Bienvenidos a Paso Volando por Carburando. Porque quizá hay cosas que te perdiste y las vamos a estar repasando. Este fin de semana tuvimos NASCAR en Daytona y un auto, literalmente, Paso Volando. Tremendo el palo de Ryan Prey, Juli. Sí, impresionante, Nay. Y ahora nos vamos a ir de Daytona a San Luis, donde estuvo Agustín Canapino. ¿Sabés quién más estuvo presente en San Luis? ¿Quién estuvo? Matías Canapino, acompañando a su hermano. Y lo vio, Paso Volando. Paso Volando Canapino por Gateway. Tal cual, y también se voló todos los boxes por el temporal. Mirá. De San Luis nos vamos a Sandborg, donde corrió la Fórmula 1. Sí, y allí Charles Leclerc tuvo que ver la pole de Verstappen desde la tribuna. Muy duro para Charles Leclerc. Ver la pole de Verstappen desde la tribuna. Pero también fue duro, Nay, el calor que hizo este fin de semana en Goiania. Tremendo el calor que tuvieron que pasar los pilotos de la Stock Car, pero Rubens Barrichello le encontró la solución. Miren. Están desfriando los ánimos aquí. Amo este lugar, ¿eh? Están ajeitando la pista. Ó. Gelo. Para nosotros. Está a contar. 10,6. Está frío. Está bien frío. Hermosa la relación que se armó entre Matías Rossi, Barrichello, Canan, tipazos todos Sí, tal cual, y hablando de tipazos, este fin de semana estuve con Gabriele Tarquini y le hice probar un alfajor ¿Sabés cuál fue su reacción? ¿Le gustó? Mirá Gabriele, bien tradicional de Argentina, un alfajor ¿Lo pruebas? Dulce de leche Claro, tiene dulce de leche Muy gustoso Muy rico, ¿no? Sí, rico ¿Se parece a algo de Italia, Gabriele? No Es similar a la Nutella Claro El sabor es completamente diferente Gracias Y sí, ¿cómo no le va a gustar el alfajor? Es una de las mejores cosas que tenemos en Argentina, ¿no Juli? Sí, tal cual, Nay, y este intercambio cultural que pudimos tener con el TCR World Tour en La Pedrera nos dio la posibilidad, por ejemplo, de juntar a Máquing Wá con Santi Urrutia Los hice hablar en español y en chino Ahora tenemos un juego Tienes que conectar el alfajor en español con la foto ¿Estás bien? Sí, sí, vale Ok, conectar el alfajor con la foto This is the car Good The auto The tires And the engine Motor Very good Goche 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 Santi, el juego es así Tenés que unir la palabra en chino con la imagen ¿Cómo te ves? El horno, pero voy a tirar a suerte, ¿eh? Tenés rueda, auto y motor Jing, jing Voy a decir que es el motor Porque tiene un poco de jing, jing Chelum le vamos a poner a la cubierta, yo qué sé Y el Che al auto Recive que le pego una Sí, no, le pego hasta todas, muy bien Es lo que tengo, hablo chino, ¿viste? Ya aprendí con el equipo, aprendí todo, así que la tengo clara Tienes que enseñar más, Máquing Wá Habla español, vivo en Madrid, pero yo con el chino vengo complicado ¿Y luego palabras en español re bien? Sí, sí, habla, habla y aparte practica conmigo también, así que bueno Pero yo con el chino vengo marcha atrás También en La Pedrera, Guerrieri se encontró con su mini Esteban Y Yano Antony recibió un regalo muy especial ¿Te acuerdas? Es lo que irá a iniciar el guapo de la calle, Magui ¿Te acordás? ¿Eh? Saludos, ¿cómo te llamas vos? ¿Cómo? Esteban también, tocás Esteban, que gran Cuando nos vimos Corre todo, probé Ahí, que es el tema, ahí Fabi, mirá Este dibujo te lo hizo Marcelo Mercado Le ponés la firma ¿Te gusta? Sí Ese es vos, Marcelo, un amigo Igual Es gallina Bueno, ponés la firma y te lo quedás Claro, me lo quedás Es tuyo El recuerdo ahí de la victoria en La Pedrera Y el dibujo de Marcelo Mercado Gracias, Marce Un abrazo Hermoso regalo, ¿no, Juli? Sí, encima se lo llevé yo al patito Jean Antony Lo que no fue hermoso Fue el regalo que recibió la novia de Mar Márquez Mirá ¡Ah! ¡Horvia! ¡Qué loco que está Márquez! Merecía su lugar en Paso Volando Sí, tal cual Y hablando de locos Marcos Di Palma Ganaba en el 2002 En el Autónomo de San Jorge Donde el fin de semana que viene Corre el Top Race Y referido a eso Tenemos una trivia para ustedes ¿Quién fue el campeón de 2002 De la temporada del Top Race? Dejen sus comentarios Y vamos a ver el resumen de aquella carrera Carrerón el de Top Race Dos carreras brillantes Y encara la última curva Va a ganar Marcos Di Palma Se comienza a preparar la bandera a cuadros ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó Marcos! Llegamos al final de nuestro programa Mi nombre es Julián Ronaldo Yo soy Nair Rodríguez Y esto fue Paso Volando El нашего deником ¡Ganó! ¡Suscríbete al canal! Gracias.